La trama Sánchez está investigada por 16 delitos de corrupción con penas de, calculen, hasta 66 años de prisión, como lo escuchan. Miren, la trama Sánchez, que abarca cuatro casos principales ahora mismo, bajo investigación en distintas instancias judiciales, agrupa hasta 16 delitos de corrupción con penas de prisión que alcanzan, somadas todas ellas, hasta 66 años de prisión. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, enumeró en su comparecencia del domingo en Génoma todos estos presuntos delitos que habría cometido miembros del Ejecutivo del PSOE y del entorno más cercano al presidente del Gobierno, como, por ejemplo, su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Azagra. Y, pero, esperen, que también escuchaba, incluso ayer, que hasta el padre no había hecho unas declaraciones y ahora las hago. Bueno, en fin, esto es un pito reo. Bueno, pues que recordemos, citando la prensa que teníamos hace un mes, es decir, que el problema está en que hay tanta actualidad que es muy difícil seguirla y, sobre todo, mantenerla en el foco. Recordemos que al hermano de Pedro Sánchez, según salía en un medio, no se le había hecho la investigación de Hacienda y no había declarado en tres años seguidos. Digo, oye, si yo me es imposible que Hacienda no me pille si no hago la declaración un año, ¿a qué español le ha ocurrido que no un año, sino tres años seguidos, no le pillen por no hacer la declaración de la renta? Digamos que, entre todas las cosas que han ocurrido en ese entorno, es de lo menor que hay. Pero, bueno, digamos que se han dado muchísima serie de casualidades. Por lo tanto, lo del padre, pues, bueno, pues otra más. No, es por sumar, es La Familia y una más, que era una saga de películas de hace 500.000 años, pero, bueno, que representaban muy bien a la sociedad española. Es que al final yo ni siquiera quiero entrar en los años de prisión, en todos los casos de corrupción, sino simplemente que es que al final lo que tenemos que ser conscientes es que en una de las épocas más difíciles que ha habido en nuestro país ha habido un dinero sin control y que ha habido mucha gente que ha decidido aprovecharse de eso, que se sentía impune y que gracias a que tenemos unas instituciones, como en este caso la Guardia Civil, que a través de la OCO nos ha prestado un foco de luz, porque es muy importante, porque como muy bien decía mi compañero, al final muchas veces todo esto se mete debajo de una losa, no vamos a comentar mucho, salen pocos detalles, pero es que aquí tenemos el informe íntegro y la verdad da para una novela totalmente policiaca. Un thriller, ¿verdad? Efectivamente. Y al final, ¿qué es lo que trasciende todo esto? La impunidad, la sensación de impunidad, de lo que hacían con nuestro dinero, del compadreo que había, de las mordidas que podía haber. Y al final, aunque todo esto sea presuntamente, yo creo que con el tiempo iremos viendo que todo eso que era recortes de prensa acaba siendo una realidad.